¡Oye! ¡En casa! ¡No se puede así! ¿A los muchachitos? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿No les pasó nada? No, a los muchachitos. La cama estaba quemando y los muchachitos no estaban quemando. Gracias a Dios. ¿No les pasó nada a los muchachitos? No, gracias a Dios. ¿Y el marido tuyo dónde estaba? Estaba en la casa también. Se tapó y fui. Yo despierta. Primero que el marido. Y cuando yo me pide a ir con él, yo decía el marido mío. ¡Uy! Yo salí del marido, me salí del marido. Fui a acoger a los muchachitos. Ya sacamos, está quemando y los muchachitos están dormiendo arriba. ¿Cuántos muchachos tú tienes? Yo tengo cinco muchachos. ¿Hombre tuyo? Navidad. ¿Y el marido tuyo? ¿Cómo se llama? Cristian Luis. ¿Tú se te quemó todo? Sí, la cosa cuando me he dejado hasta que no. Bueno, vamos a aprovechar para aquellas personas que puedan colaborar. Que puedan colaborar contigo. Que puedan dar algo. ¿Y qué hizo eso? Que Dios te lo aceptó. Que Dios te lo aportó a los demás. Amén. Amén. ¿De qué fue? ¿Qué hizo eso? Empezó como a las 12 y 40 más o menos el incendio. ¿Y ustedes qué hicieron? Vamos a ver. Yo cogí el celular y llamé a los bomberos. Duraron como una hora y media más o menos para llegar. Cuando llegaron, ya estaba todo destruido. Una hora y media, entonces de la hora... partido qué tiempo se dura para llegar ustedes regularmente bueno yo yo lo más que duro son cinco minutos o seis en un motor y los bomberos duraron durazo como una hora y media para llegar aquí y cuando llegaron ya estaba así como está destruida y cuando llegaron a pagar se empezaron a pagar y se terminó el agua andan sin agua también el nombre tuyo carlos álvarez y